El dominicano Fernando Tatis Jr. es la cara de los padres de San Diego. A día de hoy es uno de los mejores peloteros de la MLB. En su regreso a las grandes ligas, Tatis Jr. hizo su cambio de posición a los jardines, donde mostró la potencia de su brazo. Tan así que en su primera temporada como outfield en las mayores, Tatis Jr. acostumbró a sorprender con potentes tiros y ganó su primer guante de oro. A continuación, esto es lo que pasa cuando desafías el cañón de brazo de Fernando Tatis Jr. Presentado por Cordialito LA y su 30% de bienvenida. Haz clic en la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. Comenzamos este video con el Euris Montero, quien pegó una línea al jardín derecho muy profunda y al ver eso, Montero quiso retar a Tatis Jr. y le puso velocidad, pero Tatis soltó el disparo y de un bound llegó a la segunda base para así poner out a el Euris Montero, quien se lanzó de cabeza pero aún así no pudo llegar safe. Se quiso pasar de contento. San Francisco vs San Diego. Tyler Wade Jr. corría en la primera base. Allí Zairo Estrada pegó una rola al jardín derecho y Wade mueve bien las piernas y cometió el error de desafiar a Tatis, quien rápidamente soltó el cañón y de un bound llegó a Manny Machado para así dejar fuera a Tyler Wade y dejarle saber que con él no se juega. Grave error, Tyler. No debiste retar a Tatis Jr. San Diego vs Cincinnati. La sensación en Lee de la Cruz le estaba saliendo todo, todo bien hasta que retó a Fernando Tatis Jr. De la Cruz conectó un lento machucón que se metió a los jardines. Este quiso aprovechar la lentitud del rodado y con su velocidad, pero Tatis la tomó y rápidamente soltó un chopo a la intermedia que cayó de strike para sacar de calle a Eli de la Cruz esperado a una cuadra. Tatis le arruinó la fiesta a Eli y le hizo su respectivo perreo mostrándole el lanzacohetes que tiene en su brazo. Otro que se quiso pasar de contento fue Ahmed Rosario, quien conectó un hit al jardín derecho y ya había cruzado a la segunda base al ver que Tatis había tomado la bola. Se quiso devolver, sin embargo, también se le hizo tarde y Tatis soltó el cohete a la primera para ponerlo out y dejarle saber que con él ni se intenta ni se juega. Clase de disparo de Tatis Jr. quien lo volvía a hacer. Pero antes de continuar, recuerda registrarte en Cordialito LA y gana un 30% de bienvenida. Haz clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Vinny Pan Cuantino corría en la primera base y Michael García pegó una línea de hit y Paz Cuantino no lo dudó y se fue hasta la tercera base. Tatis tomó la bola como venía y sin pensarlo sacó el potente disparo que llegó de strike a la tercera para así dejarlo fuera. Esto con un disparo de 96.8 millas por hora. Qué bárbaro lo de Tatis Jr. con este clase de disparo. Vidal Bruján en la segunda base. Allí Christian Betancourt pegó un hit que llegó a manos de Tatis Jr. Bruján le puso velocidad y se mandó al home y Tatis rápidamente soltó el tiro a home que de un bound llegó a manos de Gary Sánchez para así quemar a Vidal Bruján a quien le hizo saber con un mini perreo que con él no se juega. Jake Borger en segunda. Josh Chilson pegó un hit al jardín derecho y Tatis Jr. no pensó que Jake Borger se iría al home pero sí lo hizo al verlo. Tatis disparó un cañón que llegó de strike al home plate y así quemó a Borger que quiso abusar de la confianza con un disparo perfecto a manos de Gary Sánchez. En el puesto número uno quizá no fue el mejor tiro pero sí el más potente sin duda alguna. Carlos Correa quiso aprovechar una línea que salió de frente aún así se mandó al home y lo pagó muy caro pues Tatis soltó el verdadero misil que llegó de un bound a home y así lo dejó frío en el home plate con un disparo a 100 millas por hora que le dejó claro el mensaje a Carlos Correa. Conmigo no, dijo Tatis Jr. ¿Qué clase de brazo con el que cuenta Fernando Tatis Jr.? ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Para ti cuál fue el mejor disparo? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Daniel Alberto Sports Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres en el próximo video le envío un saludo y un fuerte abrazo a Leonel Acuña, a Daniel Alvis, David Dorantes, Ronald Hernández y José Paredes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones sin más que decir nos vemos en la próxima hasta luego